Bueno, tenemos aquí un nuevo producto de Avantec. Tenemos un emisor Bluetooth que va enchufado al mechero, nos va a permitir sintonizar nuestra música a través de inalámbrico sintonizada en una emisora de FM. Estos dispositivos nos pueden ser útiles en caso de que queramos escucharla, tengamos un equipo antiguo, algún radio caseta, alguna radio sin CD y demás que podemos escuchar la música en nuestro terminal. Además también dispone de una ranura micro SD para introducir música. Vamos a ver el contenido. Como decía, tiene una ranura micro SD que nos va a permitir oír la música directamente o si no dispone de Bluetooth en nuestro terminal, un EP3 o el propio móvil con un cable de audio podremos también oír la música. En la caja tenemos aquí un pequeño manual que no sé si estará en español. Bueno, como ves sí que dispone de idioma español, es importante pues necesitamos ver alguna información extra o ver el funcionamiento. El dispositivo es bastante pequeño, no nos va a ocupar mucho en el coche. Ves aquí el conector de mechero, que era enchufado en el mechero. Una vez enchufado se ilumina de aquí. Quiero recordar que tiene una pantallita, luego lo veremos en el coche enchufado y os lo mostraré. Y lo interesante es que dispone dos puertos USB para cargar nuestros dispositivos. De esta forma lo podemos utilizar también de forma adicional como cargador de terminales de smartphones. Ves que es oscilante. Una vez que lo tengamos colocado, según como queramos verlo, podemos doblarlo de esta forma. Aquí la goma queda enganchada detrás. Y luego tiene aquí el conector de auricular. En caso de no tener Bluetooth, enchufaremos aquí el cable, la otra punta de nuestro terminal. O si queremos música directamente, una ranura micro SD con la tarjeta de memoria para introducir la música. Luego el funcionamiento. Luego tendremos aquí el manual, pero aquí veis que tiene pulsación izquierda y derecha. Luego lo comprobaremos en el coche. Veremos si conseguimos sintonizar alguna emisora que no emitan, porque el mayor problema que tienen estos dispositivos es que a la mínima que entre algo de señal perderemos luego la señal que estamos oyendo de nuestro móvil. Pero bueno, el detalle veis que nos puede ser para más opciones. No solo como emisora FM, que es de lo que se trata, sino también para cargar dispositivos con los puertos USB o escuchar la memoria directamente, las canciones en la micro SD. Si vemos aquí el manual, en la parte final nos aparece. Venga, nos dice que según tenemos que ir rotando el botón para elegir la memoria, la radio FM. Bueno, lo importante es que dispone de los puertos USB. Uno dispondrá de un amperio, uno, no sé si viene reflejado aquí como USB 1 y USB 2. Uno con un amperio y otro con dos con cuatro amperios. Lo va a cargar de forma más rápida. Bueno, nos va a mostrar el título de las canciones. Bueno, solo vamos a guardarlo en el coche y os mostraremos en detalle el funcionamiento. Bueno, vamos a conectarlo aquí en la base. Lo enchufamos aquí en el mechero. Como no tenemos puesto contacto, no funciona. Si le damos el contacto, vamos a bajar la volumen a la radio. Bueno, una vez que pulsamos bastante, damos aquí el logo de la Antec y si podéis ver, nos dice el voltaje de la batería y nos indica aquí que está desconectado. No sé si se aprecia bien el enfoque. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es localizarlo con nuestro móvil Bluetooth. Veis que está iluminado. Podemos girarlo, inclinarlo. Bien, como veis aquí, nos aparece aquí el Avantec M37. Lo emparejamos. Bueno, ya nos aparece aquí conectado. Nos aparece el logo del móvil. Bien, tenemos que localizar una emisora que no haya nada. Bueno, nos ha costado un poquito, pero ya tenemos funcionando el 107.2 de producción de música a través de Bluetooth. Si cambio aquí en el móvil una canción. Este sonido es nítido. Podemos bajarle. Y podemos reproducir música por Bluetooth, por cable. O incluso con una tarjeta microSD conectada al dispositivo. Lo interesante también es poder cargar no se ha terminado al mismo tiempo. Podemos enchufar aquí el cable USB. Y como veis, cargaremos al mismo tiempo nuestro dispositivo. Bueno, ya lo habéis visto. Tienes que buscar una emisora que no esté emitiendo nada. Y nos va a funcionar correctamente. Bueno, en principio nada más. Un saludo a todos y gracias por volverme. ¡Suscríbete al canal! Gracias.